Así es, Katy, y es que los alumnos asistieron a la proyección del documental Dulce Agonía, en donde los productores dieron una entrevista para CUI Espacio Universitario, así que vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Hola amigos, nos encontramos con Cacto Producciones, con Alejandra y con Beatriz, productores del documental Dulce Agonía. Hola, ¿cómo están? Pues en el documental hablamos de un problema de salud pública, que es una epidemia ya, que es la diabetes y las enfermedades relacionadas con esta enfermedad y el alto índice de mortandad en nuestro país debido a esta enfermedad. Era evidente lo que sucede en nuestro país, ¿no? Basta con salir a la calle y darte cuenta, si eres un poquito observador, te das cuenta del grave problema de obesidad que enfrenta nuestro país, ¿no? Desde chiquitos hasta adultos. Y entonces, el principal objetivo era primero visibilizar lo que está sucediendo en nuestro país y después crear conciencia y decir, nos tenemos que mover. Sí, primero los hábitos de consumo son individuales, pero después, ¿qué vamos a hacer después de que ya lo haces consciente, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Que de pronto sientes que la diabetes, ¿no? Es un problema de gente grande, ¿no? Casualmente dices, no, pues que mi abuelito le dio diabetes y ahorita, digo, se está convirtiendo en una enfermedad de jóvenes, ¿no? La idea del documental surge en Chiapas. Hablando con comunidades, entrevistando a comunidades y a personas en las comunidades, nos dimos cuenta que paradójicamente Chiapas tiene, bueno, Chiapas tiene el 33% de agua superficial del país. Entonces, uno pensaría que no tienen escasez de agua, pero, digamos, las prácticas, la extracción de agua para producir refrescos de cola, tiene a muchas de las comunidades que rodean San Cristóbal con escasez. Entonces, es muy difícil, es un círculo como vicioso, donde la gente, por un lado, consume, y eso que consume favorece a que tenga escasez de agua. Mucha gente en Chiapas nos tocó ver que no querían hablar. En Chiapas, digamos, personas de origen indígena que tenían, habían sido amputados y todo, se sentían avergonzados, sentían como que no querían hablar, que no querían ninguna... se sentían como culpables de alguna manera. Entonces, nos topamos con mucha gente que queríamos entrevistar, que no pudimos, y, bueno, don Gonzalo fue un caso excepcional, donde él dijo, yo quiero ayudar a alguien, o sea, yo sé que yo ya no... digamos, los beneficios que pueda traer el documental o esta información, ya no me van a tocar a mí, pero sí me gustaría hacer algo, ayudar. Él se sentía engañado. Cuando hicimos el ejercicio del azúcar, de lo que él comía todo un día y todo, y se veía que era casi un kilo de azúcar, se sentía engañado, no podía creer que durante 20, 30 años hubiera estado consumiendo eso. Nadie le dijo, él decía, ¿por qué nadie me dijo? Uno de los objetivos fue visibilizar el problema de la diabetes, para entonces acercarte ya con las personas y decir, bueno, esto es lo que sucede, esto es lo que te está sucediendo si es que lo tienes, y esta es la manera en la que lo puedes evitar, y de esa manera puedes incidir, igual no en ti, pero sí en tu familia, con todas las personas que te rodean, en espacios públicos, lo que sea, privados, lo que sea. El punto es que la gente ahora tiene un mayor manejo de la información, y me parece que el documental en ese sentido es muy claro, la información que les proporcionas a todos los espectadores es mucho más clara. Que haya sido así de sencilla la manera en la que tú incides en las personas, me parece que está súper padre que se haya logrado además, por medio de un documental, que además es un reto, porque sintetizas un montón de información, sintetizas la vida de dos, tres personas que colaboran contigo, que tienen esta enfermedad, para entonces en una hora proporcionarle al espectador una gran herramienta de protección vital, no para él y para quien sea que lo rodee. Mira, algo que nos encontramos es que de pronto es la lucha de David y Goliat, es tratar de competir con este aparato de publicistas, con este aparato de marketing, ya para el próximo mes va a estar en la red el documental, el Dulce Agonía, ya lo vamos a poder distribuir también por YouTube, y que todo el mundo lo vea. Como dice Alex, se va a soltar para que todos sean libres de compartirlo, de hacer la libre difusión que quieran presentar en los espacios que quieran y demás, y bueno, pues eso es todo, y muchas gracias y un saludo a Espacio Universitario por la entrevista y por el espacio también.